Un compuesto químico, porque tiene un nombre muy raro, un mineral o algo. Es un virus. Es un científico muy famoso que enfrentó la luna. Se parece a la mascota de mi colegio. Unas instrucciones para que vayas en bici, ¿eh? Vale, ahí sí que me has pillado. Bicicleta de monstruos de Bifu. No sigures. Es como una bicicleta, pero es como un cirrus. Es como un virus, pero de una bicicleta. Es súper mini, mini, mini. La luna salió alguien antes que cualquier persona. Pues fue ese Bifurum, o como se llama. Y parecía en inglés. Hacer trucos con bici, por ejemplo, el caballito, ponerse de caballito y girar, hacer la voltereta. Parece wifi, pero no. ¿Qué? ¿Repite? O un virus, porque tiene un nombre muy raro. Se supone que te ayuda al tránsito y cosas de esas. Es una bicicleta mini que usa los virus. Tienes que ir a la enfermera o al enfermero, o sea, y que te mueren y que te adquieren los virus. El bifurum, este era un extraterrestre. No, era un científico muy famoso. Virus. O bifurum. Y eso me suena a un animal. Sí. De agua. Yo creo que será alguna aplicación del ordenador, porque a veces las aplicaciones son muy raras. El yogur este que pone en el mercado. Ah, pues yogur. Una fruta desconocida. V es dos. Piritus es como si estabas enfermo y tenías lavavisera. ¿Una enfermedad? Oye, si cuando se creó la luna nosotros no existíamos. Ya, pero él sí. Entonces sería... Era un prehistórico muy famoso. Vale, eso sí que me lo creó. Y pero se convirtió en científico. Una cosa del cuerpo, una célula o... A mí me suena a un insecto. Un fósil. Jolín, esto son palabras chinas. A lo mejor fibra. Un nuevo sabor de mi fruta. A mí me suena a los yogures de toda la vida, que son trocitos de fruta. Puede ser que vayas demasiado en bici y hagas demasiado ejercicio, te mareas mucho y tienes que estar mucho rato en la cama. Qué nombre más raros tienen las cosas. Una cosa que necesitamos nosotros para poder estar completos y poder hacer más actividades y más cosas. Nunca lo he oído en mi vida. Yo tampoco. Que se utilizan en el laboratorio. Vitaminas. Eso era precioso, pero... Yo no sé lo que es eso. Dos tipos de fruta. La palabra tiene que venir del latín. Porque no se pueden decir otras palabras. Bifir. Que no sean difíciles. Es que está muy difícil. ¿Por qué has dicho bici burs, bici rous? O algo así has dicho. ¿Es en inglés? De líquido, no de vidrio. La serpiente tiene la lengua bifida, que es primero recta y luego se abre. ¿Una enfermedad? Son unas bacterias que están en el estómago y te ayudan a digerir bien o algo así. Como una bici. Tan solo que tendrá dos ruedas delante y una rueda detrás. Bici rubia. Bifindus. 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 No lo sé. No, igual con Bifindus. Bifindus. Suena a yogur. El yogur. ¿Como una manícua? No. Sé que se abre. Y hay gente, a mí me pasa a veces que tienes problemas y tienes que tomar cosas especiales que llevan bifindus. Una bici que es moderna. No, de hecho eso. Bifindus. Bifindus. Bifindrum. 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 Una bacteria. No, que es recta y cuando llega a un punto a lo mejor está abierta. ¿Lo hablo? Es otra palabra que no tengo ni idea de lo que es. Bifindu. Bifindu, no me acuerdo. Un yogur de un envase morado y verde. También podría ser. A ver. Si tú te lo planteas, sí. Sí. Tenemos que coger un diccionario, ¿eh? Un diccionario, porque si no... De ferindums. ¿Algo así? ¿Cómo era? Un bifindu. Es un tipo de yogur. Yo lo como para hacer caca. Es un nombre un poco raro. Si no... ¡Pues bien! No. No. Even. CC por Antarctica Films Argentina